La candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida a Castrillón, Yasmina Triguero, comenzaba hoy sábado su ronda de reuniones con los distintos entes vecinales y sociales del municipio de cara al 24M. Su arranque de campaña se produjo un lugar emblemático como San Juan de Nieva, población que es la entrada al municipio castrionese por la parte de Avilés, con el que se comparte el puerto en esta zona. Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de San Juan de Nieva recibieron a la candidata Triguero y otros componentes de la candidatura de la colección de izquierdas. Y como ya han hecho los últimos ocho años, Izquierda Unida quiere seguir perseverando en ensalzar la esencia de San Juan de Nieva, que no es otra que que los habitantes de San Juan tengan una buena calidad de vida a pesar de ser una zona fuertemente industrializada y al mismo tiempo mantener el atractivo turístico del lugar. Sí, hay que conciliar, ya digo, lo que son los intereses industriales y del desarrollo industrial, sobre todo ligado a la actividad del tráfico en el puerto de raíces que conllevan los graneles de carbones que tenemos que trabajar para que se limite ese tipo de actividad en esta zona por el prejuicio que puede tener para la calidad del aire y al mismo tiempo hacer compatible la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas con la mejor calidad posible buscando que las zonas sean mejoras medioambientales, zonas de esparcimiento, de recreativas, de zonas verdes que permitan acumular y atraer al turismo a esta zona mejorando este entorno. Y para seguir progresando Izquierda Unida Castellón lleva en su programa electoral mejoras para San Juan. Un importante proyecto tiene que ver con la zona del aparcamiento que tenemos enfrente, que posiblemente se pueda desarrollar una área, ya digo, de esparcimiento de recreativa y ligada a la zona de monumento natural que tenemos en la playa de San Juan, un lugar de ubicación también posible para un aparcamiento de caravanas y, por supuesto, también mejorar el saneamiento que tiene todo este núcleo de viviendas que hasta ahora no está solucionado, en su día no se solucionó por Asturiana de CIN, que fue quien realizó las viviendas y ahora habrá que estudiar la fórmula de realizar ese saneamiento de forma adecuada. Así también, pues hacer alguna mejora como es el realizar un paso de peatones a la entrada del barrio que permita reducir la velocidad y aumente la seguridad de los vecinos y de las vecinas y también hacer algunas mejoras en la cancha deportiva o alguna otra cuestión que nos solicite, como está haciendo asiduamente, la Asociación de Vecinos, el Espartal de San Juan de Nieva. Además, se pretende recuperar el alumbrado en el carril bici que une Salinas con San Juan de Nieva, aunque para ello los vecinos de San Juan deben renovar la confianza en Izquierda Unida, el 24M. Gracias por ver el video.